Vamos a comunicarnos con Ana Gemio, ella es socióloga, doctora en ciencias sociales, investigadora y docente de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Se ha especializado en cuestiones del genocidio y del terrorismo de Estado, pero ha dedicado en los últimos tiempos, o eso le vamos a preguntar, su investigación a la cuestión de la clase obrera y el terrorismo de Estado y el genocidio. Ana, ¿me estás escuchando? Olivia Rebursen, te saluda para ligar mi amor. Hola, buen día, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por atendernos, Ana. Bueno, la primera pregunta tras esa pequeña introducción que hacíamos es, ¿las investigaciones actuales nos dan cuenta de esta idea de que la clase obrera ha sido una de las principales víctimas o se estableció como principal blanco de la represión de la última dictadura cívico-militar? Bueno, mira, aprovecho ahí para hacer una aclaración pertinente que nos lleva al tema, que en realidad yo empecé trabajando y me especializé y me especializo en el operativo Independencia, ¿no? El operativo Independencia ha sido una incursión, digamos, ha sido presentada como una incursión militar al sur de Tucumán y en el fondo lo que ha sido ha sido el inicio del genocidio, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos a partir de la dictadura, que son los centros clandestinos de detención, los secuestros, las desapariciones, todo lo que más o menos sabemos, a partir del 76, sucede en Tucumán un año antes, a partir de febrero del 75. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí viene el enganche, ¿no? Como yo trabajo sobre ese tema en el 75, en el sur tucumano, llegamos necesariamente a la clase trabajadora, porque resulta que la enorme mayoría de las víctimas en ese periodo son sobre todo del sur tucumano y es una zona de fuerte concentración obrera. Entonces, una parte muy importante de las víctimas de ese periodo son de la clase trabajadora, ¿no? Por supuesto, también había víctimas estudiantes, profesionales, además como bastante identificadas en sus funciones sociales, ¿no? Por ejemplo, el secuestro selectivo de abogados, defensores de estresos políticos, como una manera de crear una actividad interlacional. Bueno, más o menos lo que ya sabemos, pero junto con ese panorama descubrimos, digamos, un poco se sabía, pero precisamos la magnitud que tiene el genocidio en la clase trabajadora, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y en ese sentido, digamos, ¿crees que la historia en los últimos tiempos, la historia y las ciencias sociales han podido revertir, digamos, algunos paradigmas o algunas comprensiones y realmente entender que la acción obrera venía en avanzada y que fue claramente un acto de cortarle la cabeza de la hidra, como dijo la propia dictadura, digamos, y que en estos mecanismos previos, como fueron Operativo Independencia, que vos estudiás, o se me ocurre a Sindar en el cordón industrial de la ribera del Paraná, se ven estos elementos, ¿no? Un claro direccionamiento de la acción represiva estatal hacia los trabajadores y sus formas organizativas. Bueno, a mí me parece interesante en ese punto hacer un poco de, sin abundar, digamos, pero hacer un poco de historia sobre las producciones en las ciencias sociales, en el ámbito intelectual en general, las producciones de conocimiento sobre este tema, ¿no? Porque a veces da como la sensación que hay un corte y que empiezan a haber como más producciones. Efectivamente, en los últimos años, las últimas doce décadas, se diría, se multiplican exponencialmente la cantidad de producciones que hay sobre esta temática y efectivamente nos acercamos mejor a algún conocimiento sobre estas magnitudes de las que hablamos y todo. Sin embargo, desde hace muchos años, incluso casi desde el momento mismo, bueno, por citar algo emblemático, sería la carta de Walsh, pero desde hace muchos años que existen producciones y corrientes que remarcan fundamentalmente la, digamos, la clase trabajadora y sobre todo, no solo la clase en sí, sino el proceso de organización que venía haciendo esta clase como uno de los objetivos centrales y duraderos, digamos, del genocidio, ¿no? Lo que sí ha pasado en los últimos 20 años, que esto es muy importante, que por supuesto las ciencias sociales no nacen de un repollo, ¿no? Entonces la capacidad de producción de conocimiento que tiene está vinculada con ciertos procesos que se desarrollan a nivel social y más amplio. Y muy en particular en este contexto tienen que ver los juicios, ¿no? Porque los juicios han sido una política estatal, sistemática, amplia, federal, de desarrollar y de producir conocimiento en el ámbito judicial sobre una gran cantidad de víctimas cuya información no teníamos acceso o teníamos un acceso limitado, ¿no? Teníamos por supuesto todo lo que se había producido por los organismos, por la CONADEP, en el caso de Tucumán por la bicameral, después con las leyes reparatorias de los 90, digamos que sí había cosas. Lo que pasa es que los juicios es una política prolongada y federal de una producción de un cúmulo impresionante de información. Entonces, lo que nos pasa ahora un poco es que tenemos mayor posibilidad de precisar y profundizar el conocimiento a un punto tal que nos asombra y esa es la verdad, digamos, ¿no? Por ejemplo, uno de los hitos de las cuestiones centrales es que aparecen una gran cantidad de sobrevivientes que recién en estos últimos tiempos declaran lo que han pasado y muchísimos de esos sobrevivientes son de la clase trabajadora. Entonces, en definitiva, no sé, te digo ahora algo que tengo en mente, ¿no? Una fábrica cuyo proceso estamos reconstruyendo. En esa fábrica hay dos desaparecidos. Ahora, si uno empieza a rastrear en las denuncias de los últimos tiempos con los sobrevivientes, en realidad hay 15 y la planta tenía 120 personas, o sea que estamos hablando del más de un 10% del secuestro. Ahora, si yo te digo, bueno, son dos desaparecidos, por supuesto, no estamos hablando de, no estamos viviendo la gravedad, estamos diciendo hasta dónde llega el terror y cuán profundo es opcional. Entonces, en ese sentido, hay mayores y mejores condiciones de posibilidad de poder estudiar a fondo esto que está intuido e investigado incluso desde hace mucho. Recordemos que la CONADES, por ejemplo, establece que aproximadamente creo que era el 30% de los desaparecidos eran obreros. En el caso de la Comisión Bicameral en Tucumán también establece un número todavía superior, creo que era el 30 y pico por ciento. No es que no se sabía, lo que pasa es que ahora terminamos de, gracias a estas condiciones que vengo diciendo, podemos precisar mucho más eso y no dejarnos de sorprender, ¿no? Y vos misma, Ana, has sido testigo y has declarado en la causa operativa de independencia. ¿Qué importancia le das a que se incorporen estos datos, a que se utilice toda esta herramienta científica en la construcción de verdad jurídica, como hacen los juicios, no en las condenas y que puede permitir incluso juzgar en algún momento a los empresarios que fueron parte de esta represión, tanto en la operativa de independencia como en los años de plomo posteriores? Bueno, yo creo que es muy importante pensarlo como un proceso de retroalimentación, en el sentido que los juicios crean condiciones de posibilidad para la producción de conocimientos científicos, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con una base de datos inmensa cuya producción ha sido posible gracias a las sentencias previas que han existido y toda la información que ha producido el ámbito judicial. Y la declaración, como testigo experto, en definitiva, lo que hace es reintroducir al ámbito jurídico una investigación que, por supuesto, tiene otra lógica, porque tiene la lógica de las ciencias sociales, etcétera, pero de alguna manera retroalimenta esa información que ha producido. O, en este caso que yo te contaba, de esa empresa que en este momento puntualmente estamos investigando, buena parte de las víctimas de esa empresa han denunciado en el juicio operativo uno, ¿no? Ahora, con toda esa información que hay en ese juicio, ahora ampliamos el conocimiento y en realidad tomamos dimensión de, no solo, y esto es muy importante, no solo de las víctimas que había en esa fábrica, sino también de un proceso organizativo en el que esa fábrica estaba inmersa, que la conectaba con otras fábricas y que esos son datos que a veces son más difíciles o informaciones que son más difíciles de encontrar en los ámbitos judiciales, porque los ámbitos judiciales son espacios como muy fuertemente reglamentados, donde hay muchas personas para las cuales un ámbito ajeno que genera cierta, este, entre, bueno, es muy solemne, hay mucha gente a la que no está acostumbrada, entonces hablar de este tipo de cosas en el ámbito judicial es difícil, ¿no? Y entonces, pero sí aparecen como pequeños indicios que nos alientan a tirar de ese teolín, ¿no? A tirar esa soga y encontrar, ahora sí, un montón de procesos que durante mucho tiempo sí han estado silenciados, ¿no? Por miedo, porque no hay quien ponga la oreja, porque, bueno, por distintos procesos que no tienen que ver solamente con la voluntad de los investigadores, ¿no? Sino con qué se puede decir o no en determinado momento. Los juicios sí abren esa posibilidad de encontrar las puntitas, los hilitos de los que hay que tirar, ¿no? Pero a la vez también esos hilos, a la medida que uno los tira y arma la trama, también los vuelca otra vez en el proceso judicial para entender también, incluso en eso que vos decías, ciertos procesos, este, de responsabilidad empresariales. Exactamente, exactamente, de la profundidad que tienen esas cuestiones, ¿no? Ana, te saco apenitas o, digamos, en este marco de continuidad que hacemos del período específico que vos investigás, pero justo en el día de hoy se están cumpliendo 42 años del primer paro general a la dictadura, digamos, es decir que hablar de clase obrera y resistencia a la represión hoy tiene otro sentido. La pregunta tiene que ver con cómo arrancábamos, digamos, por qué sirve estudiar estos procesos y pensarlo, a ver si te animás, a la luz de una situación actual que obviamente no implica ningún parecido ni con la génesis ni con el desarrollo del terrorismo de Estado, pero que sí nos muestra que algunos métodos o prácticas de la clase obrera se ven limitados por la pandemia, por la dificultad incluso del paro y de otras cosas. ¿Es importante pensar, estudiar y difundir las resistencias y los modos de lucha de la clase obrera del pasado para pensarlos al tiempo presente? Bueno, a mí es una pregunta fundamental y me parece que en realidad es el objetivo de cualquier historiador o cientista social, lo sepa o no lo sepa, ¿no? Lo haga más consciente o menos consciente, eso es lo que pasa cada vez que uno de alguna manera reconstruye ese pasado. Por supuesto, no estamos hablando de que los hechos objetivos no existen, pero sí hay una construcción de un sentido que se hace siempre desde un presente y que interpele en un presente, ¿no? En el caso como más concreto, por ahí lo cuento porque, bueno, lo que yo conozco más, en el caso más concreto de Tucumán, me parece que hay dos elementos centrales que aportan esta reconstrucción del pasado. Por una parte tiene que ver con eso que vos acabas de mencionar, que son como las condiciones organizativas, ¿no? Bueno, ¿qué es elegir un delegado? ¿Cómo se hace una asamblea? ¿Cómo se hacía antes? ¿Qué cosa discutía un sindicato? ¿No? Vos hoy recuperas alguno de los debates que había, algunas producciones, las leyes que creaban los sindicatos y proponían los sindicatos azucareros, los análisis que hacían sobre la rama de producción en la que trabajaba, y la verdad es que se te caen las medias, digamos, ¿no? Porque son niveles de producción de conocimiento que hacía sobre sí misma la clase trabajadora que, evidentemente, algo te interpela sobre el presente y sobre las posibilidades de entender qué ha pasado con esos procesos organizativos y cómo reconstituirlos también, ¿no? Por supuesto, nuevas condiciones. Aquello que fue no será más, van a ser otras cosas, pero sí aportan una experiencia que podemos incorporar como parte de nuestro acervo como campo popular, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, al mismo tiempo, es un, en el caso, bueno, en todos lados, pero lo digo en el caso más concreto de Tucumán, que es el que yo conozco, lo que te permite es entender la situación actual de la existencia misma de la clase trabajadora, de los bolsones enormes de pobreza y, por decirlo así, de población sobrante que genere ese sistema y que muy probablemente no incorpore ni incorporará, ¿no? Porque vos ahí encontrás como las raíces más profundas de los sistemas de tercerización, de los sistemas de extrusión de empresas o subros, que producen enormes cantidades de riquezas, cada vez con menos manos de obra, y ese proceso tiene sus bases fundamentales en Tucumán en los 60, ni siquiera en los 90, sino en los 60, con los cierres de ingenio, con la creación e instalación de nuevas fábricas, que ya eran fábricas donde se invertía fundamentalmente en maquinaria y la, digamos, la cantidad de empleo que generaba era muy baja, y a partir de ahí hay un proceso que es imprescindible para entender la situación en la que está hoy la provincia y además las opciones que hay, ¿no? Porque evidentemente se ayuda a reconstruir y a replantear, también a calibrar propuestas, ¿no? Porque hay propuestas que a la luz de todo de la historia claramente no funcionan porque ya no funcionaron, ¿no? Totalmente. Ana Gemio, docente, investigadora, socióloga, doctora en ciencias sociales, muchísimas gracias por esta comunicación y esta clase casi que nos has dado para ligar mi amor, seguimos en contacto. Bueno, te agradezco muchísimo a vos y a todo el equipo por contactar y, bueno, a disposición para lo que se necesite. Hasta siempre, Ana. Hasta luego. Hasta luego, Ana.